¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones, bien lo sabes, necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en Vía X en tu propia vía. Saca papel y lápiz, concéntrate, suena la campana, comienzan las clases del profesor Peralta en el poder de la historia. Señor Stock, el acto coletero que abre la clase. Venga para acá. Ojalá lo tenga presente, profesor. Sí, siempre, siempre, siempre. La fruta de la semana. La única fruta de la semana. Oiga, profesor, antes de que comencemos la clase, les voy a darles un recado. Fui a presentar el libro de Víctor Jara junto a Héctor Herrera en Coquimbo y Serena. Ya, ya. Y se me acercó una profesora. Le mandaron muchos cariños de Coquimbo y Serena, profesor. Mucha gente lo ve. Muchas gracias. Le agradece sus clases de semana a semana aquí en Stock Disponible. Y una profesora, colega suyo, me dice, dígale al profesor que en el colegio donde yo trabajo, en la región de Coquimbo, la sostenedora, así le llaman a las dueñas de los colegios, nos prohibió hablar del golpe en estos 50 años, profesor. Y yo le pregunto, ¿por qué usted se casa niños chicos? No, 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 hasta cuarto medio. No pudimos hablar del golpe de Estado. En un colegio subvencionado de la República no se puede hablar, porque así lo dice la dueña, del golpe de Estado, profesor. Lamentable, porque no solo se trata de que pueda haber distintas posiciones en relación al golpe de Estado, a todo ese proceso, sino que él ni siquiera va a poder hablarlo, ¿no? Impresionante. Y ahí uno se detiene, profesor, en esta malentendida, a mi modo de ver, libertad de enseñanza, ¿no? Porque hay materias de Estado también que nos tienen que unificar en un criterio nacional, en un criterio precisamente de eso, de Estado, ¿no? Frente a algunos temas importantes, ¿no? Más allá de las distintas miradas que uno puede tener, pero son temas que se deben tratar de alguna forma para que no volvamos a cometer como nación esos errores y esos horrores también, ¿no? Claro, no, me parece terrible y además muy irresponsable y una pésima formación a sus estudiantes, porque, insisto, no se trata de tomar tal o cual posición, sino que efectivamente tratar temas que son tan relevantes y que aún siguen influyendo nuestra realidad contemporánea. Vaya, entonces, profesor, estas clases que hacemos semana a semana, un abrazo grande, grande a ese profesorado también que nos está viendo, porque aquí estamos haciendo educación pública, profesor. Desde VIAX, educación pública y vamos a hablar de una década muy interesante de nuestra historia, una década que se va repitiendo siglo a siglo, ¿no? La década de la marmota. Una década muy movida que provocó muchos cambios, ¿no? Como la década del siglo XX. Sí, la década de 1920, hace 100 años. Eso, eso. Los locos años 20. El jazz de New Orleans, el shimmy, el Dixie. Sí, sí, los locos años 20, que es el periodo que viene justo después del fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya. Y que la Primera Guerra Mundial provocó una crisis terminal a la sociedad, en particular europea, pero ya a esas alturas mundial, con esa catástrofe, ¿no? Donde, tras el fin de la guerra, cambia todo. Mira, ahí estamos viendo un paisaje, este es un paisaje de Santiago de la época, me imagino. Ah, mira, qué maravilla. Santiago de la época, profesor. Mira, al principio del siglo XX, ¿cómo éramos? ¿No estaba la Torre Entel todavía? No, po. Y había un edificio alrededor de allá, se estaba haciendo. Mira, Estación Mapocho. Claro, esa se inauguró para el central. Yo alcanzo a usar la Estación Mapocho como estación de trenes. Ah, yo también, mira. Fui con los Scouts y me llamé a Marrungue. Ajá. Yo recuerdo una vez al viajar así, pero pesado. Mejor no hablar de ciertas cosas. Borren eso, borren eso. La sostenedora dice... No se habla. No se sostiene. Oye, profesor. Ya, porque la serie Peaky Blinders narra muy bien esa época en Inglaterra. Sí, tal cual. Cuando comienza en los años 20, después la polguerra, etc. Inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? ¿Por qué se desata en Occidente entonces esta fiebre, estos cambios? ¿Y cuáles serían los principales que afectan a Chile? Claro. Bueno, la Primera Guerra Mundial fue tan horrorosa que hizo pensar en que la forma en que estaba organizada la sociedad y, en particular, el poder político, habían fracasado de una manera lamentable, ¿no? En evitar esa catástrofe. En consecuencia, hay un juicio muy duro a lo que eran las instituciones y prácticas políticas de la época, ¿no? En particular, el sistema político liberal, republicano, con muchas monarquías constitucionales en esa época, y el sistema mercantil capitalista. Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, en el caso europeo, caen casi todas las monarquías. Se acaba la monarquía en Alemania, ¿no? Cae el zar en Rusia, bueno, y está ya la Revolución Bolchevique, ¿no? La otro húngara, los grandes imperios se van a desmoronar, ¿no? Todos colapsan. Yo diría que la única que se mantiene es la monarquía británica, que además era una monarquía constitucional y eso le permitía como cierto juego, y la monarquía italiana, pero con el rey como figura decorativa. Porque surgen respuestas a esa crisis política a partir de nuevas opciones políticas. Y una es, por supuesto, la Revolución Rusa, ¿no? Clave, ¿eh? Es la emergencia del socialismo, lo que luego se llamarían los socialismos reales, ¿no? 1917, o sea, ya... Exacto, la Revolución de Octubre. Llegando a la década del 20. Eso, tal cual. Y producto de la catástrofe que ocurre en Rusia por la Primera Guerra Mundial. Es un desastre gigantesco. Y por otro lado, los fascismos. Es el caso italiano, ¿no? La marcha sobre Roma, las camisas negras, que es a inicio de la década del 20, donde llega Mussolini al poder. Entonces hay todos estos cambios políticos que son gigantescos. Pero también hay cambios sociales muy importantes. Y ahí yo diría que uno de los más relevantes tiene que ver con las mujeres. Debido al esfuerzo bélico y al envío de los varones a los frentes de batalla, las mujeres deben hacerse cargo de una serie de labores que antes realizaban los hombres y en consecuencia salen al mundo, por así decirlo, de manera masiva a trabajar en las fábricas. Perfecto. Y tras esa experiencia... Y además, disculpe, la mortandad de hombres también me imagino que le abre un campo laboral a las mujeres en varias áreas también, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Así es. Entonces, luego de esa experiencia de salir al mundo, de tener un trabajo remunerado, que es distinto al trabajo doméstico, que es muy pesado, pero además no es remunerado, ¿no? Y hay ahora esa discusión que existe en la actualidad sobre los cuidadores o cuidadoras en su gran mayoría. Bueno, las mujeres ya no quieren volver a lo que habían sido antes, ¿no? Claro, porque tienen independencia con su sueldo. Sí, porque tienen nuquitas. Ese es el asunto. Entonces, ahí hay un cambio muy potente desde el punto de vista de la participación de la mujer en la vida pública. Y eso se nota en sus atuendos. Porque si uno se fija, la moda femenina hasta la Primera Guerra Mundial eran los largos vestidos, aún se seguía utilizando el corsé, el cabello muy largo. Ahí está, ¿no? Incluso eso ya es un poco posterior. Y luego, a partir de la década del 20... El corsé, perdón, profesor, el corsé lo dice todo, ¿no? O sea, claro. Imagínese, todo amarrado ahí. Apretujadas para tener cintura de avispa, ¿no? Exacto. Y esto ya son modas que, de los años 20, empiezan entonces estos vestidos más glamurosos, más abiertos, más destapados, entre comillas, ¿no? Exacto, y más simples. Las fotos de la playa. Más cortos, con los brazos al aire, y el cabello corto. Claro. Que es práctico, que es práctico, ¿no? El corte a lo garzón, la melena, ¿no? Exacto, es un gran paso al corte pelo, a lo, entre comillas, masculino, ¿no? Exacto, eso es, eso es. Fue un escándalo por eso. Y las mujeres manejan automóviles, fuman cigarros, algunas usan pantalones, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista social, eso es muy potente. No tenemos que olvidar también, en 1918, cuando está todavía la Primera Guerra Mundial, luchándose, está ya la epidemia de la fiebre española, ¿no? Entonces, también tenemos un problema sanitario profiláctico. Entonces, la crisis es gigantesca. Y eso repercute en Chile, con mucha fuerza. Repercute, por ejemplo, desde el punto de vista económico, con la crisis del salitre. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la invención por los alemanes del salitre sintético. Malditos alemanes. Malditos alemanes. Malditos genios animales. Malditos alemanes. Y ahí, bueno, hace crisis la principal industria nacional, ¿no? Una industria, además, de exportación, lo que le entrega divisas al país. Y la que había iniciado la Guerra del Pacífico, imagínese, ¿no? Por ejemplo. Y la gran reforma de Balmacea, etcétera, en obras públicas, gracias al salitre. Claro. A partir del año 20, eso empieza a colapsar. Y la influencia británica, que era tan importante en Chile, empieza a ser reemplazada por la norteamericana. Caímos de Guatemala a Guatapeor. Claro. Y el salitre por el cobre, ¿no? Qué tremendo todo eso. Entonces, son cambios súper importantes. El año 18, por ejemplo, en Chile, terminada la Primera Guerra Mundial, hay una crisis económica tan importante que hay marchas del hambre. De la población que sale a marchar de manera masiva a las calles de las principales ciudades del país para protestar por la falta de alimentación. Por esta crisis del salitre. Por estas crisis consecutivas. Entonces, es un periodo muy convulsionado. Aquí tenemos la marcha del hambre. Ahí están las marchas del hambre. Oye, harta gente. La población que tenías en esa época de Chile, ¿no? Mire. Gigantesca, gigantesca. Gigantesca marcha. Así es. Y todos con sombreros. Sí, sí, sí. La muda, ¿eh? Bueno, ahí hay otra cosa. Eso es interesante. Resulta que los caballeros, ¿no? La élite utilizaba el sombrero de copa, ¿no? Pero los estratos populares utilizaban este sombrero más bajo. El bongo. O el sombrero hongo, ¿no? Como Chaplin. Sí. Ahí hay cambios también en las modas. Porque es más práctico, ¿no? Exacto. Y menos aristocrático, ¿no? Que el sombrero de copa. Entonces, surgen todas estas cuestiones que son súper fascinantes. Y también surgen, por supuesto, vanguardias culturales. Los jóvenes se toman también el poder, y lo que ocurre, por ejemplo, en las federaciones de estudiantes, con la FECH, en la Universidad de Chile, es clave de esto, ¿no? Sí. El poder juvenil. Sí. La nueva generación que rompe con la anterior, ¿no? Así es. Así es. En ese sentido. Que pasaría después también en los años 60, digamos. Correcto. Pero aquí comienza... Correcto. Uno podría verlo como un antecedente, yo diría, desde el siguiente criterio. Por supuesto, siempre ha habido personas jóvenes, ¿no? Sin embargo, la idea de una identidad de juventud es otra cosa. Porque antes era joven, en cuanto a que estaba en la tensala de ser un adulto, ¿no? En cuanto a tener todas, digamos, las responsabilidades y también las prerrogativas que permitía el estado de la adultez, ¿no? Entonces, todos los jóvenes querían ser adultos rápidamente. Era una especie de viejos chicos. Y no existía esta idea de la juventud como un espacio entre la niñez y la adultez con una cierta identidad. El concepto de adolescencia vendría décadas después, ¿no? Correcto. En los años 50, 60. Sí, así es. Como una mercancía también de consumo. También, también, efectivamente. Pero estos jóvenes de esta época, aquí tenemos una foto de la época también de esta... Profesor, ¿cómo se comienzan a organizar estos jóvenes? Bueno, eso es súper interesante, sí. Sí, sí, porque el hecho de organizarse es lo que les da esta identidad. Y ahí es fundamental la FEC, ¿no? La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que en ese entonces se llamaba Federación de Estudiantes de Chile, porque era la única universidad que existía, excepto la Universidad Católica, que aún era una universidad muy pequeña, muy elitista, muy conservadora. Y me parece que sin Federación Estudiantil en ese momento. Pero se llama FEC, no, FEUCH. Exacto, exacto. Que sería Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Exacto, exacto. Aquí se consideraba que la Chile era todo. Era todo. Y de ahí mantuvo el nombre y se crearon, por supuesto, nuevas universidades y con sus correspondientes federaciones. Como sus padres todavía, ¿no? Sí. Muy de caballeros, ¿no? Muy de caballeritos. Muy de caballeros. Caballeritos, eso. Unos mozalbetes. Caballeros, ¿cuáles son los principales nombres que surgen en esta FEC y políticamente hablando, qué rol toma la FEC? Bueno, es súper interesante porque la FEC se funde en el año 1906, es muy antigua y en ese sentido es de las primeras federaciones estudiantiles de Latinoamérica. Es pionera. Ah, mire. Y se funda en una situación que es bien interesante. Resulta que el año 1905, volviendo a los mismos temas, estalla una epidemia, en este caso de viruela, en Valparaíso. Entonces, como eran tanto los enfermos y los contagiados, se pide ayuda a los estudiantes de medicina para que vayan a colaborar en el combate de la epidemia. Y los estudiantes de la Universidad de Chile de Medicina se suman en masa y van a Valparaíso a combatir la epidemia y esa es una labor no solo sacrificada, sino que peligrosa, ¿no? Te podías contagiar y morir. Bueno, la cosa es que estos estudiantes hacen una labor extraordinaria y logran detener la propagación, en este caso, de la viruela. Y regresan a Santiago, donde el entonces presidente de la República, don Germán Riesco, decide hacerles un homenaje, junto con sus profesores, con los médicos. Y los cita en el Teatro Municipal para entregarles unas medallas. Bueno, resulta que comienza la ceremonia y los estudiantes se dan cuenta que sus familiares han sido relegados a las últimas galerías del Teatro Municipal, que si alguien ha estado en las últimas galerías del Teatro Municipal, son poco cómodas y no se ven ni un carajo, porque estamos detrás de un filar. Mientras que en los palcos y en las primeras ubicaciones, ¿no?, frente al escenario, están los familiares de las familias de rango de la sociedad chilena de aquel entonces, que no tenían nada que ver con lo que había ocurrido en Valparaíso. En consecuencia, los estudiantes deciden retirarse de la ceremonia y no recibir ninguna pinche medalla debido a esta afrenta en contra de ellos y de sus familias. Esto provoca un escándalo, ¿no? Al día siguiente se reúnen con el presidente de la República y el presidente de la República esperaba que ellos fueran a disculparse, ¿no? Por haberlos dejado, digamos, con la ceremonia a medio filo. Ellos dicen que de ninguna manera que los que dieran a disculparse son ellos. Tras esta, digamos, esta polémica, deciden organizarse, ¿no? Todo eso con apoyo del rector, don Valentín Letelier. Y a partir de este, digamos, desdén de la élite política y social chilena en cuanto a su labor como estudiante y su labor social como estudiante, se crea la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es la FEC. Con el apoyo de don Valentín Letelier. Correcto. Gobernar es educar, ¿no? Así es. El lema que después haría carne, pedro y reserva. Así es. Y de manera de poder organizarse justamente para defender sus derechos y para también hacer labor social. Entonces, ahí está el arranque de la Federación Estudiantil y que es, diría yo, un horizonte que mantiene hasta la actualidad. Perfecto. ¿De qué nombre destacamos de esta generación, profesor? De esta primera generación. Bueno, destacadísimo. A ver, la FEC se va desarrollando con mucha fuerza y hacia la década que nos convoca, que es la década del 20, tenemos participando en la Federación Estudiantil a personajes como don Neftali Reyes, ¿no? Que va a ser Pablo Neruda, tenemos a Manuel Rojas, tenemos a José Santos González Vera, tenemos a Elena Cafarena, o sea, tenemos a la que va a ser la más importante generación literaria de la historia de Chile participando como estudiante en la Federación de Estudiantil. Y en la revista Claridad. En la revista Claridad y en la revista Juventud. que publican, en particular Claridad, tiene una sección que se llama Los Nuevos. Y en ese Nuevos aparece un jovencísimo Neftali Reyes, ¿no? Un jovencísimo con 18, 19 años, cuando Neruda era flaco. Flaco y crepuscular. Textos de Vicente Huidobro. Grande Vicente Huidobro. De esa calidad de artistas intelectuales. Demendo, ¿eh? Entonces, esas son las revistas. Además, mira el diseño, ¿no? Qué precioso la revista. Ese diseño medio Art Nouveau, ¿no? Muy vanguardista, muy de los años 20. Y además, aquí surge el primer héroe de la fecha, ¿no? Ah, claro. ¿Qué podemos decir del señor Gómez? José Domingo Gómez Rojas. Bueno, resulta que la Federación de Estudiantes surge con una tendencia política, diría, como liberal antioligárquica en la época del 1906-1907. Y con el paso de los años hacia la década del 20 se ha radicalizado y tiene una tendencia ideológica más bien anarco-sindicalista. Son anarcos los estudiantes del año 20. Piensa tú que vienen de la experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? Claro. Dos años antes del año 20. Entonces, está todo muy movido. Y tienen esta, digamos, ideología más bien anarquista. De hecho, te quisiera leer un texto muy breve. ¿Ya? De José Santos González Vera, que fue uno de los miembros de esa generación, Premio Nacional de Literatura, muy amigo de todo este lote, de Pablo Neruda. Y que él tiene, aquí tenemos un volumen de la revista Babel, que es una revista que está bien roñosa, la verdad. Se ve que histórica la revista. Sí. Que la publicó Manuel Rojas ya en la década del 40. Bueno, y aquí hay un extracto de una obra de González Vera que se llama Cuando era muchacho, que cuenta estas épocas, ¿no? Entonces, así describe a sus compañeros estudiantes de la fecha. Entonces, esto es más o menos lo que eran. Dice, entre los universitarios había radicales, mazones, anarquistas, vegetarianos, liberales, algunos socialistas, colectivistas, nietzscheanos, estirinianos, espiritistas, católicos, nacionalistas, arbitristas y muchachos casi silvestres. Ahí estamos nosotros, profesor. Somos los casi silvestres. Muchachos casi silvestres. Qué buena descripción, ¿eh? Ahí está don González Vera. Ahí está González Vera. Sí. Ahora a mí me llama mucho la atención esa generación tan vanguardista. Me hace pensar un poco en las generaciones actuales, en la juventud actual, ¿no? Porque piensa tú que la juventud del 20, como habla González Vera, eran vegetarianos, anarquistas y medios espiritistas. Y si yo veo a mis estudiantes... 100 años antes que los milenios. Exacto, 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 exacto. Y practicaban el amor libre. Ah, mire, el poliamor. Exacto. Eran poliamorosos, vegetarianos, anarquistas y espiritistas. Además, aquí surgían también las drogas, también, ¿no? Como surgían los 60. Ah, claro, bueno, en esa época, por ejemplo... Opio, piracio, cocaína, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y alcohol ni hablar. Sí, no, claro, la borrachera histórica, ¿no? Es de esta emancipación jugeril, me refiero. Sí, sí, sí. Yo le hablaba de Gómez, que es el primer... El primer mártir, claro. Y de hecho, frente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, hay una plazoleta dedicada en su nombre, ¿no? Sí, la plaza José Domingo Gómez Roja. ¿Qué convierte a Gómez Roja en un héroe para la Federación? Bueno, ocurre lo siguiente. El año 20, en la historia de Chile, es un año crucial, ¿no? Es el año de la elección de Arturo Alessandri como presidente de la República, y eso marca el fin del régimen oligárquico parlamentario chileno. O sea, es el equivalente al año 18 en Europa con el fin de la Primera Guerra Mundial. Es un cambio epocal, ¿no? Entonces, esa elección, en vista de la importancia que tenía y donde Arturo Alessandri se planteaba derechamente como alguien que quería acabar con ese estado de cosas, provoca mucha resistencia, de aquellos que se ven afectados, y en particular del entonces gobierno de Juan Luis Sanfuente, que apoyaba al candidato conservador Barros Borgoño. Entonces, resulta que Juan Luis Sanfuente empieza a hacer toda clase de maniobras para desestabilizar la elección e impedir que Arturo Alessandri llegue a la presidencia. Y una de las que hace, que realmente grotesca, ¿no? Es que en el espacio de tiempo que va entre la elección, que queda muy pareja entre Barros Borgoño y Alessandri, y la ratificación de Alessandri, que demoró algunos meses, algo similar de dramático como fue la ratificación de Salvador Allende del año 70 en la presidencial, ¿no? Entre ese tiempo pasaron muchas cosas. Bueno, en el caso del año 20, Juan Luis Sanfuente decide hacer lo siguiente. Llega la noticia de que en Bolivia ha ocurrido un golpe militar, un golpe de Estado, y que los militares que se hacen del poder en Bolivia realizan unas declaraciones. Y entre las declaraciones, por así decirlo, de cuál va a ser su agenda de gobierno, una de ellas es recuperar el litoral arrebatado por Chile, ¿cierto? En la Guerra del Pacífico. Lo cual ya era casi un lugar común, ¿no? No significaba mucho más que decir, bueno, nosotros estamos en esa posición para ganar popularidad. Y en Chile, el entonces ministro de Guerra, ministro de Defensa, don Ladislao Errazuri, dice, aquí la tenemos. Vamos a levantar el cuento de que Bolivia nos quiere invadir. Inventó una fake. Inventó una fake. El precursor de la fake, don Ladislao Errazuri. Una fake que fue una guerra. Ahí está Ladislao. Ahí está Ladislao. Ahí la ha dislao. Así que este caballero se inventó una mentira. Inventó una guerra imaginaria. Viene la invasión boliviana. Hay que movilizarse a defender la patria. En la época en que aún Tacna estaba bajo poder de Chile. En consecuencia, se lanza con discursos patrióticos muy fervorosos para movilizar a la población al norte, ¿no? Para reclutarse en el ejército y partir al norte. Y de esa manera, sacar a los militares de Santiago, que suponía que eran en su gran mayoría alesandristas, y insuflar nacionalismo y conservadurismo en la población y así desestabilizar la elección de Arturo Alessandri. Oiga, pero qué pareció lo que hicieron los sectores conservadores con Allende después, ¿no? Es estabilizar para impedir que asuma alguien de ideas progresistas. Exacto. En ese periodo tan inestable, más inestable aún, entre la elección y la ratificación, ¿no? Que es un periodo en que nadie sabe muy bien qué va a pasar, que en el caso chileno, perdón, en el caso de Allende fue el asesinato del general Schneider, ¿no? Y que fracasan con ese intento en ese momento. Bueno, aquí también fracasan. Y fracasan en gran medida por la fecha. Porque la fecha denuncia públicamente que esto es un tongo y le pone como nombre la guerra de Ladislao. Entonces, con eso, el ridículo, ¿no? La guerra de Ladislao. Y ahí va Ladislao marchando al norte, ¿no? Entonces, bueno, esto provoca, por supuesto, las iras gubernamentales y empiezan a atacar a la fecha, acusándola de que es un nido de anarquistas y traidores vendepatrias, ¿no? Y que están financiados por el oro del Perú. Por los cubanos y los venezolanos. Y los venezolanos. En este caso eran los incas, ¿no? El oro de los incas, sacados de alguna laguna. Y los coreanos todavía no se lo parecían. Y Perú estaba quebradísimo. ¿Dónde iban a sacar lucas para financiar una federación de estudiantes en Chile? Era absurdo, ¿no? Y se produce el saqueo de la fecha, profesor. Mira, aquí tenemos imágenes de lo ocurrido contra la federación de estudiantes. Sí, efectivamente, sí. Sí, eso ocurre porque en medio de estas movilizaciones, ¿no? Por la guerra de Ladislao. Hay un día, un grupo de movilizados, ¿no? Que están marchando hacia la estación de ferrocarril, a la estación Mapocho, para luego trasladarse a Valparaíso y irse al norte a luchar por la patria, se detienen frente a la moneda a escuchar discursos del presidente de la república, ¿no? Y ahí, en medio de estos discursos patrióticos, les tiran a los asistentes la siguiente genial idea, ¿no? De que ellos que van a luchar en los frentes de batalla tienen acá, en el corazón de la república, en la capital de Chile, en el centro de Santiago, un grupo de anarquistas vendepatrias que les clava el puñal por la espalda. Que es la Federación de Estudiantes, que tenían una sede magnífica en Calle Ahumada, gracias a que ellos se financiaban con las fiestas de la primavera. ¿Al lado? Alladísimo. En el mejor barrio de Santiago de la época. ¡Oh! Y esta sede era realmente muy buena, un edificio elegante, con biblioteca, con salas de edición, con comedores y bares, tenían hasta un piano, ¿no? Y ahí ellos editaban, por ejemplo, la revista Claridad, la revista Juventud, y a todos estos artistas, escritores, de los que hemos estado conversando, ¿no? Era un centro cultural súper importante. Además, agregar una pequeña cosita, algo que caracteriza, y que yo creo que también generaba un poco el odio de estos grupos de la élite oligárquica, es que los estudiantes de la federación y los estudiantes de la universidad, en gran medida, ya no eran los que habían sido antes, sino que eran las clases medias. Claro, eran distintas. O sea, ¿quiénes son los González, los Reyes, los Gómez, los Díaz, los Gómez, los Godoy, ¿te fijas? Son esos. No son los Amunátig, los Vicuña Maquena, los Errazuri, etc. Los Arraínes. No, no. Es la clase media. Entonces, es un nuevo grupo social que entra a la universidad y que llega con toda esta vanguardia intelectual, social y política. Profesor, ¿y este team patriótico, entonces? Este team patriótico. ¿Se va a asaltar? Se va a asaltar. Claro. Mira, hay como dos o tres intentones. Esto dura varios días hasta que el día decisivo, por así decirlo, es una muchedumbre que se lanza contra la federación donde había unos cuatro o cinco estudiantes solamente y la toma por asalto. Con toda violencia, la destruye, la saquea, los estudiantes presentes tienen que huir para salvar su vida y todo esto ante la vista y paciencia de la policía que había sido advertida de que la federación era objeto de amenaza y que había sido, digamos, había tenido como un par de tentativas previas de pequeños ataques o asomados de estos sujetos. Perfecto. Y bueno, la destruyen totalmente, lanzan el piano por la ventana, lanzan la biblioteca por la ventana y como vemos en esa foto, en Calle Ahumada se crea una hoguera donde se quema la biblioteca de la federación y todos los manuscritos que se estaban levantando de estos artistas. Ahí se pierde, nada más salvaje que la quema de libros. Hay un manuscrito inédito del escritor Federico Gana, se quemó ahí y nunca más se supo. Y ahí agarran a Gómez Roja en esta... Inmediatamente después, porque una vez terminada esta, digamos, acción heroica de estos petimetres, deciden ir a La Moneda a saludar al presidente de la República y San Fuentes los recibe y hay fotografías de San Fuentes con estos sujetos. Con estos patriotas. Con estos patriotas que tienen aquí en sus trajes colgados una tecla del piano destruido como si fuera una medalla en vista del valeroso ataque, ellos que estaban en guerra. Esa es la calaña de estos sujetos. Bueno, no basta solo con eso, sino que se pronuncia, se le quita la personalidad jurídica de la Federación de Estudiantes. O sea, se clausura. Y se levanta un proceso judicial a cargo de un tal juez astorquiza que se llamó el proceso de los anarquistas, en los cuales se persigue a la Federación de Estudiantes vinculándola con el anarquismo. Que tenían vinculaciones, efectivamente, pero la verdad que eran vinculaciones de simpatías políticas, pero no de militancia anarquista en que estuvieran haciendo atentados, poniendo bombas o ese tipo de cosas. Sin embargo, son perseguidos y la Federación se desbanda. Todos estos personajes huyen. Por ejemplo, Manuel Rojas estaba en la imprenta de la Federación que se llamaba Numen y esos mismos días es atacada también por una turba de noche y se tiene que esconder y la imprenta es destruida. Entonces, es un ataque en toda la línea. Resulta que muchos... ¿Y todo esto ha amparado por San Fuente? Todo esto ha amparado por San Fuente. ¿Con canalla San Fuente? Un desgraciado. Sí, de hecho. Impresionante. Ahí están las calles de San Fuente. Muy criticado en su época por estas conductas. Y don Manuel Rojas ahí ya obviamente ya no era estudiante. No, claro, claro. Pero Manuel Rojas también tuvo que salir arrancando. Tuvo que salir arrancando. Partió al sur. Partió al sur. Él hacía giras teatrales. Le gustaba participar en el teatro. Entonces, se fue nomás. González Vera también. Se fue a Valdivia. Todo el mundo apretó cachete. Pero hubo algunos que cayeron presos. Y entre eso, José Domingo Gómez Roja. Y este José Domingo Gómez Roja era un estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Amigo de todos estos muchachos. Y poeta también. Poeta vanguardista. Le llamaban el poeta cohete. El poeta cohete. Lo de la época. La maquinaria, los cohetes, los vehículos, los aeroplanos, todo eso. Muy en la moda también. Con la pajarita. Sí. Los bigotes, el peinado para atrás. Su primer libro de poema se llamó Rebeldías Líricas. Qué buen nombre. Y con simpatías anarquistas, en fin, todo esto. La cosa es que él se va a preso. Esto es en julio de 1920. Mientras está en discusión la ratificación de Alessandri. Ahí está el libro, que bonita la portada. Mira, linda la portada. El día lírica de José Domingo Gómez Rojas. Él es. Bueno, la cosa es que él se va a preso, se va a la cárcel pública, a la penitenciaría, y es sometido a sendos interrogatorios por este juez Astorquiza. Y parece que el juez Astorquiza le toma en quina porque Gómez Rojas tenía una conducta bien altanera. y el asunto es que debido a esa conducta, al parecer, porque no se tiene mucha claridad al respecto de cuáles fueron las motivaciones, él empieza a ser maltratado y empieza a ser torturado en la cárcel. Es aislado, no se le permite escribir, no se le permite que le lleguen libros ni revistas. Él empieza a escribir en los muros de la cárcel de la manera que puede y sufre un colapso mental y es llevado a la entonces casa de Orates, al hospital psiquiátrico, aquí en el barrio de Recolet, Independencia, y ahí fallece a fines de septiembre, producto de las torturas y los malos tratos sometidos en este proceso contra los anarquistas. Bueno, cuando él muere se hacen, por supuesto, sus funerales y hasta ese momento son los funerales con la asistencia más masiva de la historia de Chile. Y ahí varios dirigentes universitarios y sus compañeros, amigos, hacen dos discursos recordando a Gómez Rojas y acusando al juez Astor Quiza y al gobierno. Eso, mira, la cantidad de gente ahí, si no me equivoco, están frente a la moneda. Ah, esto se convierte en un acto político contra el gobierno de San Fuente. Exacto. Contra el aislado raso, te imagino que se descubre la farsa. Así es, eso es. Y astorquiza el juez de esto, ¿no? Eso es. Bueno, fíjate tú que al día siguiente del funeral de José Domingo Gómez Rojas, Arturo Alessandri ratificado como presidente de la República. Ah, mira, la tremenda consecuencia. Inmediatamente después, inmediatamente después, por este como grupo de notables o de sabios que estaban decidiendo si quedaba Alessandri o Barros Borgoño. Este poema de Gómez Rojas es uno de los más lindos, ¿no? Se dice también que fue escrito en cautiverio. Sí, se dice que fue escrito en cautiverio y que podría ser escrito con sus uñas y su sangre. Miserere se llama, ¿no? Sí. La juventud, amor, lo que se quiere ha de irse con nuestros. Con nosotros. Miserere, con nosotros, perdón, la belleza del mundo y lo que fuere morirá en el futuro miserere. La tierra misma lentamente muere con los astros lejanos miserere. Y hasta quizás la muerte que nos hiere también tendrá su muerte miserere. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ese poema lo escribe en prisión y poco antes de morir. Ya. Entonces, en ese sentido, sin duda que él es un mártir de la juventud. Potente la imagen de él, Carlos, la juventud. Sí. Y además de este nuevo Chile que representaba también ese Arturo Alessandri, el del perro chico. Ese mismo, el de Tony. El de su primer mandato, porque después usted nos contaría que ya llega mucho más conservador en su segundo mandato. su segundo gobierno es distinto. Pero este Arturo Alessandri marca también un antes y un después en la política popular. Efectivamente, él hace política de masas. Él hace política de masas y con un horizonte antioligárquico. dándose cuenta de los cambios políticos, económicos, sociales que están ocurriendo en el mundo y que es necesario hacer reformas en su caso con su agenda política para evitar una revolución violenta. Y eso es algo que el resto de la clase política parece que no comprende. Si esta política de masa, profesor, también en estos años 20 comienza ya a popularizarse la radio. Sí. Por lo tanto, la amplificación también, se usa el micrófono, eso permite llegar, permite a estos personajes como Alessandri, mucho más elocuente, con mucho más carisma, que tienen también una connotación distinta en la política a la hora de hacer política. Sí, sí, sí. En ese sentido, los cambios tecnológicos también son súper relevantes porque la verdad que son aceleradísimos y son provocados en buena medida también por la Primera Guerra Mundial. Tú sabes que los conflictos bélicos aceleran el desarrollo de ciertas tecnologías para utilizarlas en batalla. Entonces, esta es la época, por ejemplo, del surgimiento masivo de la aviación, ¿no? Se anda en avión, ¿no? En esta época surge la idea en Vicente Guido Oro de escribir Alta Sor, que es un poema de un paracaídas, ¿no? Te das cuenta cómo la tecnología influye en los motivos artísticos y culturales. Tremendo. En la década del 20 comienza... Ahí está Vicente Guido Oro. Ahí está Vicente Guido Oro. Sí. Grandes letras de este país, ¿no? Un vanguardista también y que es un poco mayor, pero que también corresponde a esta generación. De hecho, Vicente Guido Oro va a colaborar con la Federación de Estudiantes en el año 1925, cuando él regresa de Europa después de haber participado en las vanguardas europeas vinculadas al surrealismo y al dadaísmo, con personajes como Pablo Picasso, como Paul Edouard, como Modigliani, Juan Gris, unos chiquillos por ahí más o menos irrelevantes, ¿no? Con ellos él estaba escribiendo. Y haciendo de la elite se hace comunista también Vicente Guido Oro, Sí, 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 sí. No, él está en otra. De hecho, cuando él regresa el año 25 a Chile, se pone a participar en política, ¿no? Y crea varias revistas políticas por las cuales sufre sendos apaleamientos. Ah, se va de apaleo al Tazor. Sí, lo apalean, lo apalean, lo apalean al Tazor. Se vincula con Pablo de Roca, otro también de aquella generación y... El enemigo Neruda. Pablo de Roca. Eternos enemigos, Y Guido Oro también no era tan amigo. Es que todo esto se odiaba. La competencia era muy feroz. Ahora, ojo, fíjate tú que, digamos, la tetralogía poética chilena que es Neruda, Guido Oro, Pablo de Roca y la Mistral, los cuatro son más o menos de la misma generación que estamos hablando. Exacto. La Mistral es la menos joven, ¿no? Un poquito mayor, claro. Un poquito mayor. Luego Guido Oro de Roca y luego Neruda que es plenamente esta generación. Y todas estas son generaciones de vanguardia. Entonces, Guido Oro, el año 25, decide participar en política y la juventud de la época, esta misma juventud de la fecha, lo levanta como candidato presidencial. Ah, Guido Oro llegó a ser candidato presidencial. El 25, el 25, cuando se presentó Emiliano Figueroa tras la promulgación de la Constitución del 25 y todo eso. Y en esa candidatura él escribe, publica una proclama, ¿no? Y esa proclama, que es súper interesante, hace como un diagnóstico de lo que es, se llama balance patriótico, hace un diagnóstico de lo que es Chile desde su fundación hasta ese momento. Desde una mirada muy de la época, que es una mirada como si el país fuera un cuerpo. ¿Cómo se llama, perdón, para buscarlo? Balance patriótico. Balance patriótico. Balance patriótico. Es muy bueno. Y de hecho, ahí está. Bueno, Acción es la revista de él. Oh, qué buena. Que es la que levanta con Pablo de Roca. Tarea para la casa, léanse el balance. Léanla, léanla. Porque hace mucho sentido con lo que está ocurriendo ahora. Y ahí dice que Chile, con solo 100 años, porque se había cumplido el centenario 15 años antes, ya es un viejo, lo cual es antinatural. Porque está decadente y eso no puede ser. Y dice, Chile hasta el momento no ha producido a nadie relevante en el concierto mundial. Ningún artista que tenga repercusión en el mundo. Ningún político que tenga repercusión en el mundo. En Europa nadie sabe nada de Chile. Lo cual en ese momento era la estricta verdad. Aunque sea muy amargo leer aquello. Pero fíjate tú que van a ser estos mismos jóvenes de la generación del 20 los que después van a dar vuelta ese balance patriótico y sí van a tener repercusión mundial. Por ejemplo, el jovencísimo Neftalí Reyes luego va a ganar el premio Nobel. También Gabriela Mistral. Más allá que te guste o no te guste Neruda, sin duda que tiene repercusión mundial. Bueno, y Huidoro también tuvo una gran repercusión en Europa. Exacto, exacto. Entonces, esa juventud la que va a poner a Chile en el escenario mundial. Y muy ligado al nombre de Huidoro está el de Teresa Vilns Montt. Ah, gran personaje. Una de las... Quizás del personaje más interesante que ha tenido en nuestra historia. Sí. No solo literaria sino que también política, profesor, ¿no? Absolutamente. Esa hermosísima mujer intelectual aventajada a los tiempos. Una feminista en esa época. Que abrió de par en par el camino del feminismo yo diría latinoamericano no solamente chileno, profesor. Ella es muy extraordinaria y en ese sentido otra de las cuestiones que mencionamos un ratito de la década del 20 es la aparición muy potente de las mujeres en la vida pública. Ella tiene un estilo de los años 20. Te fija el pelo más corto y los vestidos más simples no tan recargados como la Belle Epoque. Otra cosa, ¿no? Ahí está ella. Bueno, ella era muy cercana a Vicente Huidobro y resulta que ella se casa muy joven y tiene desavenencias con su marido. Ya, ¿no? El marido tenía problemas de alcoholismo le tenía unos celos feroces. Ella de la clase alta también. Absolutamente. Pero ella tenía simpatías por el feminismo y el socialismo. Ella siendo joven con su marido recién casado se fueron a Iquique y conocen en Iquique a Luis Emilio Recavarren y a Belén de Zárraga lo que la lleva al feminismo y al socialismo, ¿no? Perfecto. Entonces, era una mujer rebelde muy talentosa y debido a esto y a las desavenencias con su esposo el año 1915 es ingresada en un convento. Imagínate la mentalidad de la época. Bueno, el año 1916 es rescatada de ese convento por Vicente Huidobro. Como que saltan las tabias del convento, ¿no? Era meter la presa en el fondo. Era como meter la presa, claro, por supuesto. Claro, porque de ahí no podía salir. Porque te vi en chiquilla, sí, claro. Y Huidobro la va y la rescata y la saca del país. Y la saca del país y se van a Buenos Aires. Ya. Y de ahí la Teresa no vuelve más a Chile. De ahí se larga a Europa, va a estar en España y en Francia y en España y en Francia causa sensación, ¿no? Hasta que la acusan de ser espía de los estadounidenses de los alemanes, ¿no? Ah, claro, por sus apellidos, ¿no? de la serosa. Sí, sí, sí. Ella se va a Francia queriendo colaborar en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y no vas a análogos. Vos no. Qué increíble. Bueno, ella publica su obra en España y también en Francia y se vincula con estas vanguardias con las cuales Huidobro también había tenido vínculos muy potentes. Claro. Y se convierte como en una musa del movimiento de vanguardia europeo de la época. Esta mujer brillante, además, entrando a esos salones. Además, porque me imagino que el machismo todavía era muy importante, era casi todo hombre. Sí. Y ella abriéndose ese paso y abriéndole paso, como usted dice, a este feminismo potente y naciente. Exacto. En todo occidente, no solamente. Además, ella talentosa, bella y para los europeos sumamente exótica, ¿no? Claro. Una chilena, una sudamericana, toda esta cosa. Y, bueno, ella tiene un final trágico, ¿no? Debido a su ida del convento y si se quiere del hogar, ¿no? Porque se va a Europa, en fin, pues ya no puede vivir en Chile. No va a volver aquí a que le metan un convento de nuevo, ¿no? Y, además, el estrecho horizonte cultural y social chileno se le hacía muy difícil. Se le prohíbe acercarse a sus hijas. Ella tenía dos hijas. Y, bueno, angustiada por esta situación tan terrible, se suicida ingiriendo una dosis de una especie de veneno en la víspera de la Navidad del año 1921, con recién cumplidos 28 años. Oh, se termina, Teresa. Y deja un testamento escrito, ¿no? Su testamento filosófico, se creó, ¿no? Su autodefinición que uno lo lee ahora y tiene una vanguardia impresionante lo que escribe en estas letras Teresa Bilsmont. No sé si alcanzamos a leerlo, profesor, pero es mal. Yo no alcanzo. A ver, yo voy a acercar. Yo no alcanzo. Dice, soy Teresa Bilsmont y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. También tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie e intensamente cada respiro y cada instante de mi vida destilé mujer. Trataron de reprimirme pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda yo di la cara. Cuando me dejaron sola di compañía. Cuando quisieron matarme di vida. Cuando quisieron encerrarme busqué libertad. Cuando me amaban sin amor yo di más amor. Cuando trataron de callarme grité. Cuando me golpearon contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú. Sin embargo, te veo igual a mí. Soy Teresa Bilsmont y no soy apta para señoritas. Encuentra una lucidez. Cierto. O sea, nos está hablando a todos nosotros para siempre. Sí, y lo está declarando. A toda la sociedad, no solamente a las mujeres. Está hablando para 100 años más. Contra el machismo también que ella sufrió. Así es, así es. Entonces, yo encuentro muy fascinante y súper interesante para quien quiera asomarse que esta juventud de los años 20 nos resuena mucho ahora. No parece como algo lejano, como un ejercicio erudito de conocer algo antiguo, sino que algo que tiene mucho sentido con lo que es la vida y la juventud contemporánea. Interesante. Bueno, nuestra cortina musical Revolution nunca más bien está acá. Profesor, yo creo que nos quedamos cortos con los años 20. Nos quedamos cortos con los 20. Son demasiado entretenidos. ¿Cómo nos siguen marcando esos siglos? Ese siglo 20, pero puntualmente esas décadas que hace, como dice Teresa, hace 100 años. Así es. 100 años antes que tú, pero ya aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está todavía. Increíble. Qué mujer más potente. Extraordinaria. Qué juventud más potente de esta profesora. Sí, sí, sí. Muy poderosa. Hagamos una pausa. Suena la campana. Vayamos en un recreo, profesor. Vamos en un recreito. Y a la vuelta tarea para la casa. ¿Le parece? Muy bien. Vamos, vamos. Talgamos a recreo. No te vayas de la escuela. Qué increíble la... Ya, profesor, suena la campana. Vamos, vamos. Ya, profesor. Ya estamos ya. Tarea para la casa. A ver. Libros para lectura. Libros para lectura. Se toma prueba la próxima semana porque usted... Me los leen enterito. Entero y la prueba. Nada de resumen acá. Y nada de verdadero y falso. Le va a preguntar qué dice en el tercer párrafo de la página 27 para que se sepa que lo leyeron. No cuando te ponen así desarrolle y la idea. ¿Qué significó desarrolle y la idea? Aquí nada de Rincón del Vago, No, nada de eso. Vamos a ver libros buenos. Eso. Es que son libros entretenidos. A ver. Ese fragmento que leímos hace un ratito de Gómez Roja. Perdón, de González Vera. De González Vera. De González Vera. Él tiene un libro que es fascinante que se llama Cuando era muchacho. Ya. Y ahí él relata su juventud. Ahí está, ahí está. Antes se decía muchacho, antes se decía joven. Sí, no, muchacho. Cuando era joven. Cuando era muchacho. Y esa edición me parece de nacimiento con la portada de Amster, ¿no? Gran gráfico. ¿Por qué hay que leer este libro, profesor? Porque ahí González Vera, que fue parte de esta generación, nos cuenta desde adentro cómo fue eso. Es un libro de crónicas, es muy entretenido. Te cuenta la juventud estudiantil, artística y bohemia de la época. Perfecto. Entonces, es un cuento maravilloso y además González Vera escribe súper bien. Tiene una gran pluma. Entonces, ese yo lo recomiendo fervorosamente. Cuando era muchacho. Eso. ¿Quién no ha sido muchacho? ¿Quién no fue muchacho? Hasta Neruda fue muchacho. Muy bien. ¿Algo más contemporáneo? Bueno, ahí con respecto al feminismo, por ejemplo, que hablamos de la Teresa Bilsmont y también de esa época hay feministas muy potentes. La Elena Cafarena, por ejemplo, que es de esa generación y que participa en la FEC y es de las primeras mujeres que van a ser parte de la federación en el año 22, si no me equivoco. Ahí se produce también un movimiento político en torno al voto al voto de la mujer que estarían recién en la década del 50 a nivel presidencial. Así es. Pero aquí empieza por lo menos a nivel... Claro, la lucha por el sufragio. De hecho, ella dice que estudia derecho, al estudiar derecho se da cuenta de la injusticia que hay en la ley en contra de la mujer y por eso se hace feminista. O sea, en los hechos, ¿no? Nada de cosa. Y bueno... Y se enfrentan a un poder importante del llamado patriarcado también, ¿no? Ah, por supuesto. Ahí por ley la mujer era inferior al hombre. No eran costumbres ni mentalidades. ¿Y qué libro es ese, profesor? Bueno, hay una crónica del feminismo en Chile por Diamela Altit, que es muy bueno porque permite hacer un recorrido por el feminismo chileno donde aparecen estas mujeres tan extraordinarias. Ahí tenemos la portada de Diamela Altit. De doña Diamela Altit. ¿Ya hay uno más que tiene, profesor? Bueno, ahí sí nos vamos a los textos de la época y ya que hablábamos de Gómez Roja. ¿Ya? Yo recomendaría su libro de poemas Rebeldías Líricas. Oh, claro que está muy linda la portada. Sí, para meterse ahí en esos contenidos para ver cómo escribía el poeta cohete. El primer mártir de la fecha, ¿no? Claro, de la juventud chilena. sí, sí. José Domingo Roja con Rebeldías Líricas. Sí, sí. ¿Te gusta el nombre ese? Sí, no, es un nombre, digamos, provocativo, ¿no? Profesor, nos faltó, como decíamos antes de irnos al recreo, mucho, mucho, mucho que analizar de la década del 20, se quedó mucho, es muy fascinante. Muchos escritores, mucha crónica, la plaza va quedando. Sí, y que nos resuena ahora, 100 años después, esos procesos políticos, sociales y culturales de cambio tan rápido, tan radical, que nadie sabía dónde estaba, porque había algo que todavía no moría y algo que todavía no empezaba. Bueno, yo diría que ahora estamos en una situación similar. Entonces, en ese sentido, el espejo de la década de 1920 con la de 2020 puede ser muy iluminador. ¿En qué estábamos justo hace 100 años, ¿no? Claro. En 1923, para adelante. Exacto, eso es, eso es. Con Alessandra y su perro chico. Eso, con Tony. Con el Fox Terrier. Haciendo ruido, contra los ruidos de sal, en la nueva constitución, en fin. Claro, combatiendo a la canalla dorada. A la canalla dorada. Cuando le decía canalla dorada. La canalla dorada, claro. La canalla dorada que sigue ahí. Y abrazando a la querida Chusma. Chusma inconsciente que me escucháis. Notable, notable es Alessandra. Sí, sí, extraordinario. Un gran líder. Profesor, suena la campana. Ahí está. Está el cojo ahí. Lo agarramos improviso. El curita se queda dormido. Muy bien, profesor, muchas gracias por su clase. gracias Freddy. Hasta la próxima semana. Ahí nos estamos viendo. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento de este living ciudadano que se llama Stock Disponible en VIAX en tu propia vía. Hasta la próxima. Chau.